Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que ustedes ya hace rato que se viene planteando en estos micrófonos las elecciones que están previstas en el PJ para el 11 de agosto y hay algunos planteos que han hecho algunos afiliados y dirigentes de agrupaciones del PJ que están pidiendo a la justicia una prórroga. La justicia, la persona del juez Raúl Gallo, le ha rechazado el amparo. ¿Cuál es el cuadro de situación que tiene ya? Bueno, cuando entramos en esta situación, el peronismo viene de una derrota muy fuerte después de 20 años. Sí, no, básicamente nosotros desde el sector de lealtad justicialista, ¿no? Ya nos habíamos venido juntando, que te había comentado yo ese tema. Bueno, surge del sindicato municipal eso. Básicamente del CID y Leonardo, ¿no? Que son militantes ya de muchos años también, muy conocidos en el ambiente que han presentado. Está Salcedo también. ¡Claro! 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 A ver, si bien esos compañeros hace muchos años de militancia, yo hace ocho años que no los veo en el ruedo ni en el partido ni nada, no voy a negar su origen político, ¿no? Pero básicamente no se entiende por qué no se presentaba la discusión con listas, con estructuras, ¿me explico? ¡Claro! Y sí a través de la justicia, cuando hasta ahora, hoy por hoy, mira que viste, yo soy el nombre del derecho, entiendo bien lo que es la carta orgánica del partido, y cualquier compañero que se ponga a estudiar la entiende. ¿Estaban vencidos los mandatos, García? Sí, pero lo que pasa es que el mandato se presenta un tiempo, un periodo, por el cual el presidente del partido ya hizo el llamamiento a elección, y bueno, pero está la opción de una lista de unidad, que es lo que se ha conformado la semana pasada, la cual, hoy por hoy, hay que ver, a través del Tribunal Electoral Partidario, que si no se presenta otra lista, este, mira, en off, yo te cuento, porque yo no he participado de la negociación, pero sí, he estado en contacto con Leonardo Gioja, con Carlitos Munizaga, con distintos referentes, compañeros, intendentes, y me atrevo a decir con el cariño y el afecto, nuevos justicialistas de hace 48 años. Pero bueno, no es tiempo para andar con el peronómetro, pero sí con aquellos que indudablemente quieran estar y comulguen con nuestra ideología, ¿no es cierto?, de justicia social, independencia económica, soberanía política, banderas totalmente contrariadas a lo que es el actual presidente, hemos confluido en una misma corriente, siempre, medianamente, ¿viste?, lo que viene del radicalismo del Fonsín, o irigoyenista, con lo que es el peronismo, y bueno, podríamos decir, con la estructura del sector de Néstor Kirchner, no digo ya con Cristina, porque quizás algunos ya no se abrirían, ¿no?, del partido. Pero bueno, esa corriente de centro-izquierda, que convergen, son los que han venido charlando, más allá de las diferencias, bueno. Y después hay muchos que se han quedado afuera, hay muchos que no quieren ir a la discusión, otros pretendían llevar la presidencia de, como es el caso de Romina Rosa, que es muy loable, porque es una compañera que hace muchos años que milita, pero bueno, hay que entender que también había que tener 19 departamentos para conformar una lista. ¿Y quiénes tienen los 19 departamentos para conformar una lista? Lo tuvieron solamente José Luis Gioja y Sergio Uñez, cuando fue la última interna. Si no tenés la mínima estructura, es difícil que la justicia cambie, porque es un requerimiento que está establecido seguramente en las normas que tienen. Yo no creo que ese amparo camine mucho, porque hasta ahora, a mi criterio, los plazos están siendo respetados. Ahora, si el 11 de agosto, en la lista esa de unidad, hay algún tipo de disidencia, o alguien que no esté de acuerdo, pero va a tener que presentar a Vale, y ya su plazo venció, y tendría que haber presentado con tiempo los 19 departamentos, las 19 candidaturas a presidir las juntas departamentales, presidencia del partido, consejo y congreso. Entonces, yo creo que está clara la transición de todos los que han confluido en un mismo pensamiento, por lo menos hoy por hoy, en tratar de renovar las autoridades del Partido Justicialista, de cara no a cargos políticos, ni a candidaturas, ni a nada, sino reestructurar el partido, tratar de empezar a hacer una opción diferente para el año que viene y para el 27. Creo que por ahí está pasando el tema ahora, que hay un montonazo de sinsabores, Carlitos, sí, seguro, hablo con muchos compañeros, muchos no han querido ni participar, otros se han quedado afuera queriendo participar, y hay mucha calentura, por así decirlo. Pero bueno, en esto siempre hay que tratar, yo inclusive no he participado, me he auto-excluido en ese sentido, porque considero que tendría que haber sido otra, la discusión, pero bueno, pero acataré dentro del margen del movimiento nacional y popular, no voy a dejar de ser judicialista, no soy kirchnerista ni nunca lo fui, pero respeto, ni camporista, pero respeto a las distintas corrientes, dentro del peronismo, o sea, del movimiento nacional y justicialista. Y al que le tocó conducir, ¿qué conduzca? Yo no voy a dejar de hacer política, o sea, no dejo de ser concejal de un bloque justicialista en Capital, no niego el origen, seguiré traccionando y haciendo política desde lo que la gente de Capital consideró y me puso en una banca. Entonces, desde ahí estaré dispuesto a construir, a dialogar con todo el mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, me salgo un poquito de lo partidario, doctor, para preguntarle sobre algo que no he escuchado, ningún comunicado oficial de referentes que son importantes. en su momento oficialismo. Hola. Hola, ¿me escucha, doctor? Ahí es. Ahí es. Quiero preguntarte concretamente sobre lo que está aconteciendo en Venezuela y que está llevado también a la OEA. Me parece que me gustaría, al menos yo, saber cuál es tu punto de vista. Sí, mirá, a mí verdaderamente me ofusca, porque como hombre del derecho y amante del constitucionalismo, creo que es un atropello la situación de Maduro. Pero desde ya, no nomás, un hombre que ya lleva más de 15 años y quien ama la democracia, lo que puede querer es la alternancia. Por más que exista una constitución que le permita reelegirse indefinidamente, una cosa que a nadie le gusta. Mi hijo en el Colegio de San Francisco tiene tres compañeros venezolanos, o sea, gente que te cuenta a primias fácil, me entendés, en tu rostro, me entendés, la realidad, el dolor de haberse tenido que emigrar del país, encantados con Argentina que los reciba. Entonces, es una situación que no merita más, necesita un recambio, entender que el pueblo votó de una manera, y así haya sido 50 y 50. Ese hombre hace rato ya debería haber entregado el poder de irimir de otra manera. Y en relación a la OEA, la OEA en vez de tomar una posición, le echa más combustible al fuego. Y la OEA de la época, pero anterior a Malvinas a la fecha, el gobierno de Bolivia, ¿cuál es el criterio de la OEA? La OEA ha perdido totalmente importancia en el ámbito político internacional. No la respeta nadie. Entonces, ¿cuál es el criterio de la OEA? Sí, aceptemos el golpe de Bolivia, no esto, ahora sí Maduro, en Malvinas no existió, y fue a favor de que todos los países no intervinieran en la guerra para apoyar a Argentina, y sí apoyar a Estados Unidos, que Estados Unidos apoyó... Es muy contradictorio, la OEA para mí, para mi criterio, no cumple ninguna función y tiene un desprestigio que verdaderamente hoy está echando más leña al fuego. Ahora, que va a ser difícil, que ahí en Venezuela este hombre afloje, ¿y quién tendrá que intervenir? Bueno, los organismos de Naciones Unidas, que manden comisiones y abran todas esas urnas, una por una, y se escrutan nuevamente, y se acepte y se acate lo que el pueblo venezolano haya votado. Si fue a favor de Maduro, lamentablemente, y si fue a favor del otro sector, sería muy bueno para el pueblo venezolano, ¿no? Sí, realmente es un tema de intereses, y que naturalmente Maduro lo que quiere es seguir con el poder, porque él maneja el petróleo en Venezuela, uno de los países que tiene más petróleo, o segundo o tercer lugar, pero lo importante en esto, García, es que debemos ser conscientes de que estamos en una situación complicada, y que naturalmente ahí hay gente que ha muerto en esta elección, y que la situación de la embajada es complicada también. Ahora, Brasil creo que está ayudando a que esto no se desmadre, ¿no? Yo creo que Lula lo que está haciendo es tratar de dejar una puerta de escape para este hombre, en el buen sentido de la palabra, porque estos dictadores tratan de no... vos has visto, si no hay una negociación de por medio, con unas salidas medianamente, que no le escudriñen mucho a sus macanas, estos tipos se inmolan, entonces ya hay 107 detenidos, 16 fallecidos, no sé cuántos desaparecidos, o sea, es una situación horrible, ¿no? Creo que en el tiempo que vivimos ahora no es nada bueno para el pueblo latino, ¿no? Sí. Pero, bueno, qué sé yo. Tenemos que entender que la alternancia es algo necesario, y que a veces las medidas drásticas, muy, muy de derecha a ultranza, o de izquierda a ultranza, arrastran a un montonazo de sectores sociales, como le puede estar pasando a mi ley en lo inmediato, porque si sigue tomando decisiones tan drásticas contra la clase media y baja, ajustando, 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 los pueblos no se equivocan, ¿eh? Ni cuando votan, ni cuando salen a la calle por necesidad, entonces, creo que es una realidad que nos está llegando a todos, ¿eh? Eh, concejal, bueno, ahora me meto un poco en la tarea actual, porque, ¿cómo están las cosas en el Consejo de Elebrante, en Capital? Bueno, ustedes ahora son minoría, pero lo que quiero significar que desde la minoría también se trabaja y mucho, y se aporta bastante. No, o sea, Amado, la verdad que este consejo está bastante mixturado por la famosa ley CIPAC, que nos incluyó a todos, yo desde mi banca, la verdad que estamos trabajando bien, hemos tenido una buena recepción de parte del intendente en Susana, hemos trabajado varios proyectos junto a ella, uno de ellos es la nueva cartilla médica sanitaria que se va a implementar acá en la municipalidad, prontamente, que es una situación muy costosa cuando los padres tienen que, o por deporte, o por trabajo, o los niños en la escuela, acá a principios de año son una cartilla médica que supera los 25 o 30 mil pesos, acá se va a aspirar a un bono o contribución o colaborativo, me entendié con el municipio, donde va a incluir una cartilla básica simple con los estudios químicos, una radiografía de tórax, el electro, en fin, cosas básicas que le van a servir a los trabajadores, a los niños de la escuela y a la gente del deporte, así que ese proyecto lo he presentado, ya está a punto de salir, lo hemos trabajado también junto con la intendenta, y después distintos proyectos que creo que son necesarios sobre la sanidad bucal de los chicos en las zonas marginales, avanzar hacia eso, y después, bueno, con un presupuesto muy acotado, lo cual la obra pública va de a poco, desde la eliminación que tuvimos con el macrismo del fondo del conurbano que volvió también a la provincia de Buenos Aires, desapareció el plan 2004, entonces creo que desde el gobernador para abajo está tratando de a poco, imagínate que San Juan en capital se limpia 4 o 5 veces y entra la gente de toda la provincia de San Juan, acá está todo, está la city sanjuanina, las escuelas, está todo, entonces es muy difícil, entonces hemos tenido que pedir un crédito al cual los colegas concejales les hemos acompañado a la intendenta por el Banco de San Juan, entonces a través de un leasing vamos a comprar 4 camiones para reforzar el sistema de recolección mecanizado y sobre todo el del microcentro, así que se ha vuelto muy viejo el parque automotor de la municipalidad de la capital y bueno, y siempre tratando de generar recursos que aumenten porque este municipio capitalino es de todos los sanjuaninos, entonces recibe el embate permanente de toda la ciudadanía. Claro, sí, y en cada gestión de 4 años que se van dando van cayendo, bueno, por supuesto se van utilizando las cosas, el material rodante es muy importante para... Sí, yo en la gestión Aranda insistí en la compra de los 8 camiones que compramos en ese momento a través del leasing, maquinaria de limpieza, cargadora y demás y se hizo por compra a través de licitación, lo cual ese material ya en 8 años, 4 de Aranda y 4 de Baitroqui se envejeció y se destruyó, se fue canibalizando y quedaron pocos camiones, entonces ahora tenemos ocasiones de recompra y bueno, logramos entender y bueno, Susana la verdad que tuvo una buena recepción cuando le dijimos y le volvimos a sugerir que sea a través del leasing, por lo cual, si vos analizás que los capitalinos con un buen tí, no digo yo, cada 4 años están renovando intendentes siempre de distinto color tratando de buscar quien genera la mejor condición o la mejor ciudad, el próximo intendente con una simple renovación va a renovar esos camiones a nuevo, a cero, se van a dar camiones nuevos, entonces creo que el mejor sistema que lo manejan en el mundo entero de todo lo que es la máquina es que está sujeta a un trabajo forzado permanente, entonces, así que bueno, prontamente tendremos eso y una combi para hacer traslados también de vecinos, médicos que ha sido pedido por los vecinos, entonces bueno, la verdad que estamos articulando y trabajando bastante lindo los concejales junto a la intendenta, no son tiempos políticos ni de nada y bueno, y eso está bueno que este consejo nuevo lo ha entendido de mucha gente joven que ha ingresado y entendiendo que el mandato que nos dan es un préstamo por cuatro años, nada más, o sea, nada más. Gracias Javier por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos Carlito, un gran abrazo a vos, a la radio y a toda la audiencia. Muy bien, ahí estaba con nosotros el concejal de PJ, Javier García, bueno, con todos los temas que le hemos planteado incluyendo naturalmente el que tiene que ver con la gestión del gobierno municipal. Pausa.